Este es el ejemplo de la lucha muscular, con lo que quiere, con lo que no es la salida, con el camino caído que siempre va a estar, vamos la madre. No seamos triunfalistas, lo peor que le puede pasar a un pueblo es ser triunfalista. Paso a paso, todo el tiempo que sea necesario para que sea sólido lo que vayamos consiguiendo. Yo estoy convencida que lo vamos a hacer sólido. Ustedes saben compañeros que esto costó muchos años de lucha. Hace muchísimos años. Pero un periodista me decía, vas a tener que seguir trabajando, Ebe. Para mí la lucha no es un trabajo, es una pasión, es un goce, es disfrutar. Porque cuando uno pelea y pelea y lucha, y después se consiguen estos pequeños logros, porque son muy pequeñitos todavía, y bueno, uno está todo el día recontento. Las madres van a tener una televisión, ustedes van a tener una radio, los otros van a tener una M, una FM, eso va a pasar. Pero ¿saben lo que falta todavía para que nosotros podamos instalar nuestra voz? ¿Tienen idea de lo que falta todavía? Nosotros tenemos que instalar nuestra voz todos los días, todas las horas, todos los minutos, todos los barrios y en todos los lugares. En estos 30 años, acompañando a las madres, en este jueves, que tiene algo diferente, porque ellas, los organismos de derecho humano, madres, abuelas, familiares, saben lo importante que es una ley de medios. Ellos estuvieron solos en la lucha durante muchos años, los medios de comunicación mal informaban sobre el secuestro y asesinato de sus hijos. Hoy hay un sabor diferente, hay una alegría diferente, porque los organismos, más que nadie, impedían una ley de medios. No podíamos seguir a 30 años de democracia con una ley de la dictadura. Y que quede claro que esto no es una ley contra el grupo Clarín, esto es una ley a favor de la democracia, derogamos una ley de la dictadura, y creo que tiene que ver un poco el juego que hacen ellos. No sienten que esa ley de la dictadura era parte de ellos, por eso sienten que esta ley vino a tocar algo de sus intereses. Tuvimos hace unos días la inmensa alegría de tener esta ley de medios que permite fortalecer nuestra democracia. 30 años, la más larga de nuestra historia, si bien es muy poco para todos los años que tenemos de patria, la democracia vino a nuestro país para quedarse, y la realidad es que tenemos, de estos 30 años, una década, la última, ganada en derechos para todos los argentinos, y ahora a partir de estos días ya también vamos a poder multiplicar las voces y vivir en un país que cada día se construya a sí mismo más justo. Por suerte en nuestro país la Corte Suprema hizo que pudiéramos empezar a creer que eso que pensábamos que nunca se iba a tocar, se toca, que es la justicia para todos por igual. ¡Gracias! ¡Gracias!